hola hola qué tal de nuevo bienvenidos a mi canal los remos con gaby este es un vídeo bien rapidito ni me voy a tardar tanto pero es para dejarles la información les quiero dejar saber para las personas que usaron mi código ya no alcanzaron a cambiar lo que fue su tarjeta con sus mil puntos pues ahorita corran a aprovechar porque tenemos tarjetas de cinco dólares de dominos cbs y ulta pero como saben seguramente se van a acabar bien rápido entonces es para el app de tiktok por si no saben y este les dejé también lo les voy a dejar en el primer comentario en la caja de descripción lo que es mi código de referencia por si aún no tienen tiktok y necesitan usar ustedes algún código de referencia para que les den sus mil puntos ok otra cosa que me estaban preguntando el otro día es que no encontraban como este ver lo que son los rewards ok entonces entramos y ustedes lo primero que ven es ahí verdad los vídeos de las personas que suben vamos a dar clic aquí donde dice discover y vamos a buscar aquí en caso de que no les salga lo que es este el signo de la estrellita aquí ya ven ustedes que busque rewards y aquí les va a aparecer miren ahí automática automáticamente las va a enviar a donde es que se aparecen los puntos las ofertas que estamos teniendo ahorita dice que cada que invitemos un nuevo amigo vamos a ganar mil puntos que equivalen a cinco dólares así que si ya las son nuevas ya están usando también lo que es tiktok pues empiecen a referir más personas con su código de referencia y aquí donde dice ok ahí está miren nos dan hasta 10 puntos por darle like a un vídeo ok miren ahí le voy a dar like y me van a dar mis 10 puntos ahorita ustedes van a ver vamos a ir aquí y este luego nos regresamos a lo que es la estrellita y ahí ustedes pueden ver que me dieron mis 10 en puntos así que aquí hay varias maneras de que hagamos puntos vamos a dice esto también para publicar un vídeo como ya no ha publicado este es mi código de referencia por si ustedes gustan usarlo aquí está ok y aquí yo les muestro que yo ya estuve cambiando lo que fueron tarjetas de regalo de a target el primer día que les dejé saber de la promoción así que ahorita ya no me dejó cambiar pero esté aquí arriba donde está la estrellita es donde ustedes pueden ver aquí ahí pueden ver qué puntos tienen lo que ahí tengo yo todos esos puntos pero no me deja cambiar porque dice que ya cambie el límite de las tarjetas a este momento así que miren que les voy a mostrar nomás dan clic aquí van y la seleccionan van a darle aquí y ahí ya nomás le ponen confirmar pero a mí no me deja porque como les digo ya cambié ya es el límite que me deja cambiar entonces no me dejó cambiar a mí dicen que dice que yo ya miren dice que ya redimí el límite de las tarjetas así que no me deja pero igualmente pues aquí les dejo mi código de referencia por si gustan usarlo si son nuevas o si ya lo usan pues compártanlo con sus amigos y familiares para que puedan este ganarse sus tarjetas de cinco dólares y las que ya le hicieron la vez pasada pues pueden cambiar sus tarjetas de regalo si ya les dieron sus mil puntos recuerden que mil puntos equivale a tarjetas de regalo de cinco dólares y ahorita tenemos dominos si 10 y ulta pero seguramente van a volar igualmente que la otra vez así que el vídeo va a ser bien cortito pero con muy buena información recuerden si tienen alguna pregunta vayan y vean el otro vídeo para que vean este si les queda alguna duda de cómo es que tienen que hacer todo lo demás proceso pero era la información que les quería dejar así que pasen muy buenas noches bye